Quiero que me digas si me quieres, quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño, quiero que me des felicidad Quiero que me digas el motivo, por el cual ya no me das amor Y yo pienso que la gente te ha contado, que algún día yo te he de abandonar Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre yo entregaba para ti Yo nunca he dejado de quererte Yo nunca he dejado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar Quiero que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre yo entregaba para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!